Este mensaje se titula El Patriarca Abraham. Fue predicado por el santo profeta de Dios William Marion Branham el 7 de febrero de 1964 en Bakersfield, California, Estados Unidos. El profeta dice así. Del libro de Génesis, otra vez, del capítulo 22, empezando con el versículo 15. Y nosotros esperamos hablar solo por unos pocos momentos y empezaremos el servicio. Génesis 22, empezando con el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo. De cierto, te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué promesa a causa de obediencia? Obediencia es lo que Dios desea. Una vez fue dicho, obediencia es mejor que sacrificio. Obedecer al Señor es mejor que cualquier sacrificio que usted pudiera ofrecer. Esta noche estamos abordando un gran texto, el patriarca Abraham, quien fue llamado el padre de la fe. Porque Dios le hizo a él y a su simiente la promesa de heredar la tierra. Y es a través de Abraham que nosotros, estando muertos en Cristo, llegamos a ser simiente de Abraham y somos herederos con él de acuerdo a la promesa. Ahora, Abraham era solo un hombre ordinario. Él no era algo especial. Dios nunca llamó a él, hasta donde sabemos, Dios no lo llamó, hasta que él tenía 75 años de edad. Su esposa, quien era su media hermana, siendo de 65 años en ese entonces, ellos probablemente habían vivido juntos desde que eran muy jóvenes. Y ella era estéril, y no tenían hijos. Dios lo llamó a una completa separación, a que se separara del resto del mundo, y de su pueblo, y de toda su parentela. Había una cosa especial que él tenía que hacer. Y cuando Dios espera que usted haga algo especial, él demanda una completa separación de toda duda. Usted tiene que llegar a una completa obediencia, obedecer lo que él dice. Dios lo demanda, usted no lo puede hacer de ninguna otra manera. Y ahora él siempre nos da un ejemplo, y este era su ejemplo. De una completa separación de toda su familia, de toda su parentela, y demás, para vivir una vida separada para Dios. Los años pasaron, y nada sucedió. Pero aún así, Abraham se mantuvo firme. Él no se desanimó. Él nunca titubeó en la promesa de Dios con desconfianza. Antes fue esforzado, dando gloria a Dios. Año tras año, mientras seguía, no hay duda que había muchos críticos que venían y le decían, Abraham, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes ahora? Eso no lo desanimó a él. Sin hijo, y Sara ya había pasado el tiempo de la vida, de dar a los hijos, seguramente, mucho más allá de la menopasia. Pero aún así, Abraham creyó a Dios de igual manera. Él hizo preparaciones para el bebé. Porque él sabía y estaba plenamente persuadido de que Dios no podía hacer una promesa que no fuera lo suficientemente grande para respaldarla. Su simiente debería pensar de la misma manera. A pesar de qué tan fuera de lo real parezca, qué tan fuera de lo natural parezca para la mente natural, sin embargo, Dios no puede hacer una promesa que él no sea suficientemente grande para llevarla a cabo. Nosotros creemos la misma cosa hoy. Toda verdadera simiente de Abraham cree la misma cosa. No importa cuáles sean las circunstancias. Qué tanto conocimiento hemos acumulado. Cuántas cosas hayan sucedido. Qué tan fuera de lo natural es para la mente natural. O qué tan necio parezca, mejor dicho, a la mente natural. Eso no cambia nada. Si Dios dice así, así es. Y la simiente de Abraham está afirmada en así dice el Señor. Eso lo afirma. Encontramos que 25 años más tarde no tenían hijos. Y aún así Dios fue fiel para cumplir su promesa a Abraham porque Abraham creyó a Dios. El niñito vino a la escena, el pequeño Isaac. Entonces después de que el pequeño Isaac había venido a la escena, entonces nos damos cuenta que Dios le dio a él una prueba doble. Él dijo, este niño, ya cuando Abraham tenía cerca de 115 o 120 años de edad. Él le dijo, ahora yo quiero que tú tomes a este, tu único hijo, y lo lleves a la cima del monte que yo te mostraré. Y ahí, en este monte, ofrécelo para sacrificio. En otras palabras, destruyera toda evidencia que él tenía de que la promesa se cumpliría. Eso es quitar todas las cosas naturales. Y Abraham dijo, yo lo recibí como a uno de entre los muertos. Y yo estoy plenamente persuadido que él es poderoso de levantarlo aún de los muertos. Ese es el pueblo de hoy, la simiente de Abraham, porque él nos levantó de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en pecados y delitos. Y él, quien pudo cambiar mi mente, cambiar mis pensamientos, cambiar mi naturaleza, cambiarme por completo, él puede hacer lo que a él le plazca. Lo que él dice, yo creo que es la verdad. Y toda simiente de Abraham cree la misma cosa. Abraham, no siendo desobediente a Dios, tomó al muchachito. Y en esa mañana le dijo a sus siervos, ustedes esperen aquí con las mulas. Mi hijo y yo iremos allá a adorar, y él y yo vamos a regresar. Oh, ¿cómo es que lo va a hacer? Cuando él va a la cima de la montaña para quitarle la vida a su propio hijo, y aún así dice, el niño, el muchachito y yo regresaremos. Él sabía que algo tenía que suceder. Y él no sabía exactamente cómo Dios lo iba a hacer, ese no era asunto suyo. Él sabía que Dios lo prometió. Eso es todo lo que nos interesa saber. Dios lo prometió. ¿Cómo va a suceder? No le puedo decir, pero Dios lo dijo. Él enviará a Jesucristo por segunda vez. Él vendrá en forma física. Él reclamará a los suyos. Habrá mil años, un reinado milenial en esta tierra con él, con los redimidos. Eso es lo que él prometió, y nosotros estamos esperando que esa hora llegue. Él prometió sanar a los enfermos, levantar a los muertos, echar fuera demonios. Él prometió hacerlo. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Cómo? Yo no sé. Él prometió hacerlo. Nosotros lo creemos. Eso lo arregla. Cuando un hombre cree a Dios, él cree todo lo que él dice. Y así fue como Abraham creyó a Dios. Ahora se le pidió que destruyera toda evidencia de que su promesa se cumpliría. Pero él estaba persuadido que Dios lo podía hacer. Ahora, él no únicamente le dio esta gran promesa a él, sino que él se la dio también a su simiente. Y por cuanto Abraham fue fiel y guardó la palabra de Dios, lo que Dios le había prometido, así también supo que Dios podía levantar a este muchacho, y si él no escatimó a su propio hijo. Pero Dios fue un tipo de Dios ofreciendo a su hijo, por supuesto. Cuando él cargaba la leña subiendo el monte y demás. Así como Cristo, años después, cargó su propio madero de sacrificio hacia el monte donde él fue crucificado. Nos damos cuenta que en esto, al hacer esto, le agradó tanto a Dios al ver que Abraham lo amaba a él, por sobre todas las cosas en la tierra, aún más que a su único hijo. Él lo amó a él más que lo cualquiera pudiera decir, o de lo que cualquiera pudiera hacer. Él todavía amaba a Dios lo suficiente para creer su palabra. Y así es como toda simiente de Abraham cree en Dios. Ellos están creyendo en Dios. Y sabemos que eso agradó tanto a Dios, que aquí está lo que él dijo. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Recuerden, esto es así, dice el Señor. La simiente de Abraham cree eso. Y si usted es una simiente genuina de Abraham, la fe que Abraham tuvo en Dios está en usted. Y usted cree eso que Dios ha dicho, Dios guarda su promesa. Y él lo dijo, ahora recuerden, él solamente le hizo esta promesa a Abraham después de que él lo sometió a una prueba. La simiente de Abraham primero tiene que ser probada para ver si realmente cree en la palabra. Recuerden, la única manera que él podía guardar la promesa de Dios fue porque él creyó la promesa de Dios. Y él fue probado para ver si él la creía o no. Todos nosotros somos sometidos a esa prueba. La simiente de Abraham hoy es sometida a esa prueba. ¿Tomaremos la palabra de Dios o tomaremos lo que el hombre dice al respecto? ¿Tomaremos lo que alguna organización ha formulado como credo y aceptaremos eso o tomaremos lo que Dios ha dicho? Si la palabra de Dios es verdad, nosotros creemos la palabra de Dios a pesar de lo que cualquier otra cosa fuere. Dejamos que la palabra de todo hombre sea mentira y que la de Dios sea la verdad, la verdadera simiente de Abraham. Pero antes que usted pueda llegar a ser esa verdadera simiente, usted tiene que pasar por la prueba, así como Abraham. Él no se lo prometió únicamente a Abraham, pero dijo que su simiente poseería las puertas de sus enemigos. ¡Oh, Señor! Piénsenlo, el patriarca estaba plenamente persuadido de esto, de que su prueba de la promesa de la palabra de Dios estaba correcta. A pesar de cuáles fueron las circunstancias, él todavía creyó que la palabra era correcta. Abraham, el gran patriarca, no titubeó en la fe cuando llegó a la hora de la prueba. Él creyó que Dios era capaz de levantarlo de entre los muertos. Él lo creyó porque Dios hizo la promesa. Y cuando Dios le hizo la promesa que él sería el padre de naciones, él creyó que eso era así. Él no supo cómo sería. Cuando llegó el bebé, después que le había confiado por 25 años, entonces le pidió que destruyera al niño. Pero aún así, él sabía que la promesa de Dios era fiel y él ofreció a su hijo. Su simiente hace la misma cosa. La promesa de Dios es el sello para aquellos que son la simiente de Abraham. La promesa es un sello, una señal que atestigua. Y cuando nosotros creemos toda palabra prometida, entonces el sello es dado a nosotros para así confirmar la promesa. ¿Ven? Si nosotros, si nosotros siendo la simiente de Abraham, pasamos por la prueba para saber si vamos a creer la Biblia o no. La Biblia es la palabra de Dios porque es Dios. Y luego, después que usted ha pasado por la prueba para creer, cuando algunos dicen los días de los milagros han pasado, si usted acepta eso, eso es contrario a la palabra. Si usted dice, uno no recibe el Espíritu Santo hoy día, no hay tal cosa. Solo los doce apóstoles lo recibieron. La palabra dice, Pedro predicándola en el día de Pentecostés. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es exactamente lo que quiere decir. Es, ahora, si usted está listo para someterse a la prueba, la prueba del ácido de Dios, y seguir esa prescripción. Yo le digo que usted hallará que Dios cumple su palabra si usted la cree, eso es correcto. Pero usted tiene que pasar por eso porque ese es el sello. Y cuando usted puede recibirlo, entonces usted recibirá la promesa. Porque esa es la prescripción de Dios de cómo lo debemos hacer, y así es como la tenemos que seguir, así como Él la dijo. No es solamente para algunos, sino para todo aquel, a todo aquel que creyere, a todo aquel que se arrepintiere, a todo aquel que creyere. Es para todas las generaciones, todo pueblo, para todo aquel que quisiere creerlo. Y fe en la palabra de Dios lo traerá a usted, a esta promesa. Y entonces, y solamente entonces, podrá usted tener poder para poseer el sello de la promesa. Y la promesa que hemos recibido, el sello, es el bautismo del Espíritu Santo. Y la promesa que hemos recibido, el sello, es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Porque eso es Dios en forma de espíritu, usted teniendo su palabra en usted, entonces Él entra. Si usted recibe la palabra en usted, el Espíritu Santo es la única cosa que puede hacer que eso viva. Y entonces usted tiene la promesa de poseer las puertas de todo enemigo que trate de atacarlo. Eso es correcto. Dios lo prometió, y así es. Ahora recuerde, usted solo puede hacerlo entonces, y solo entonces, después que haya sido probado por la palabra. Abraham fue probado por la palabra. ¿Abraham, creerás que tú tendrás ese hijo? Sí. Entonces el hijo vino, ahora destruyelo. ¿Lo crees todavía, Abraham? Yo aún lo creo porque tú eres poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y después de eso, Él dijo, ahora tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Después que pasó la prueba. Ahora veamos a algunos de la simiente de Abraham en la simiente natural. Siendo nosotros hoy la simiente espiritual. Pero averigüemos por la simiente natural a algunos de ellos que creyeron toda la promesa de Dios y que nunca. Yo dije, a propósito, ¿por qué desea una muchacha cristiana enseñar algo de su ropa interior? No puedo entender eso. Usted es nacida de nuevo, de Dios. Usted tiene la belleza del Espíritu Santo para mostrar realmente lo que usted es. Usted tiene virtud que aquellas de faldas inmorales no tienen. Eso es correcto. Una real dama de Dios que se para firme con virtud pudiera ser que se rían de usted y que la llamen anticuada. Pero usted tiene algo que ellas no pueden tocar y la han perdido y no la podrán recuperar ya más. Eso es verdad. Usted tiene virtud. Eso es lo que Dios busca, virtud. ¿Ven? Pero la primera cosa, si hay una duda en su mente, no lo haga de ninguna manera. No venga a la línea de oración si hay una duda en su mente. No venga a menos que usted absolutamente lo crea, enfáticamente. No debe de haber nada de titubeos en su mente, sino que usted va a ser sano. Entonces usted se irá de esta plataforma completamente sano. Es correcto. Cuando no hay nada de duda en su mente. Usted debe creer a Dios sin fingimiento, pero realmente creer. Y la simiente de Abraham lo cree porque la palabra sí lo dice. Y esa es la razón que lo creemos. No porque alguien lo ha criticado o porque alguien más lo dijo. Pero porque Dios lo dijo. Eso lo hace la verdad. Cuando Dios lo dice, eso resuelve toda pregunta. Él es la última palabra. Él es lo definitivo. Cuando Dios dice algo, eso lo resuelve. No hay nadie que pueda hablar en contra de eso. Toda palabra de hombre sea mentira, pero la mía, verdadera. Ahora, pensemos mientras examinamos algunas de estas simientes. Pensamos en los jóvenes hebreos. Lo tengo aquí, pensando en eso, sobre los jóvenes hebreos, después de que ellos fueron probados con la adoración a imágenes. Ahora, ustedes recuerdan que el rey dijo, todo aquel que no se incline a esta imagen será lanzado en el horno de fuego ardiendo. Ahora, estos jóvenes creyeron que la palabra de Dios era correcta y que ellos no deberían de adorar a ninguna clase de imagen. Pero cuando ellos llegaron a la confrontación y fueron probados para ver si lo harían o no, cuando todo el resto de los jóvenes allá lo recibieron y fueron a adorar, ellos prosiguieron exactamente como el rey había dicho. Se fueron con el pensamiento popular del día que deberían de hacerlo. Y cuando ellos fueron probados para ver si adorarían imágenes o quebrantarían la palabra de Dios, ellos permanecieron fieles a la palabra. A pesar de las circunstancias, ellos permanecieron fieles a la palabra. Y cuando fueron lanzados al horno de fuego ardiendo, la promesa de Dios se cumplió. Ellos poseyeron las puertas de sus enemigos. Y había un cuarto hombre parado ahí, con una llave para desligar el calor del fuego. Y no podía hacer otra cosa sino liberarlos. Amén. Cuando un hombre o una mujer está listo para tomar la prueba, la prueba del ácido. ¿Ven ustedes? Ellos tuvieron que entrar en el fuego. Y entonces cuando lo hicieron, cuando estaban en el fuego... La única cosa que sucedió es que esta prueba de fuego abrió, quitó las ataduras de sus manos. Muchas veces Dios permite, cuando nosotros estamos todos atados con el mundo, atados... Él permite que las pruebas de fuego vengan sobre nosotros, al punto donde tenemos que hacer una decisión. Y cuando hacemos eso, la única cosa que la prueba puede hacer... Cuando la real simiente de Abraham está parada ante una encrucijada de una decisión... ...y él hace su decisión para servir a Dios, sólo puede cortarnos las ataduras y liberarnos. Satanás pudiera ponerle una enfermedad, él pudiera ponerle una u otra cosa. ¿Cómo sabe usted que no es Dios poniéndolo en una encrucijada para ver qué clase de decisión hará? Ellos poseyeron las puertas del fuego. El fuego no pudo quemarlos, ni aún había olor de fuego sobre ellos. Porque sabían que eran la simiente de Abraham y se pararon por Dios y su palabra. Ellos poseyeron las puertas del enemigo. Ellos poseyeron las puertas del enemigo y el fuego no pudo quemarlos, por cuanto poseyeron las puertas. Después hubo un hombre, un profeta ahí, que se llamaba Daniel. Él tuvo una prueba para ver si él serviría o no a un solo Dios verdadero. Y cuando llegó ese tiempo, para ver si él serviría a un solo Dios verdadero o adoraría a un Dios pagano, él rehusó hacerlo. Y abrió las persianas y oró a su Dios cada día. Y fue arrestado por eso, como una pena de la ley federal, y fue arrojado al foso de los leones. Y ahí un montón de leones hambrientos rugieron contra él. ¿Qué hizo él? Él poseyó la puerta de su enemigo. Los leones no pudieron comérselo. Dios envió una columna de fuego, un ángel que se paró entre él y el león. Él poseyó la puerta del enemigo, porque fue probado para ver si él adoraría a un solo Dios verdadero, o si él adoraría a una docena de dioses paganos. Así que él pasó la prueba y poseyó la puerta del enemigo. El león ni siquiera pudo tocarlo, porque Dios estaba con él. La promesa de Dios permaneció fiel, porque él era una verdadera simiente de Abraham. Moisés, oh, otro grande, él fue probado también para ver la promesa que Dios le había dado. Yo seré contigo cuando tú vayas allá. Y cuando él se paró ante los personificadores de su don, Hannes y Jambres trataron de pararse y personificar la misma cosa que a Moisés le fue encomendado a hacer. Y Dios lo había llamado a él, y él sabía que él era el que había sido comisionado para hacer esto. Y él se paró allí e hizo el milagro como Dios le había dicho que lo hiciera. Y ahí se pararon los personificadores para hacer la misma cosa, pero eso no le estorbó a Moisés. Él se mantuvo fiel a la palabra de Dios, y él poseyó las puertas del enemigo. Amén. Porque se mantuvo fiel a la promesa de Dios, no importaba quién estaba tratando de personificarlo. Qué lección es para todo cristiano. Cuando usted mira a su alrededor y ve a un hipócrita, sólo recuerde que él está tratando de personificar a un artículo genuino. Pero eso sólo significa que hay uno que es genuino. Permanezca fiel a la palabra de Dios, no importa que venga o vaya, guarde su promesa. Sí, Daniel se paró fiel a la palabra de Dios. No importó cuántos trataron de personificarlo y todo lo demás, él permaneció fiel. Y él vino con el propósito de sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y cuando llegó el tiempo para que ellos salieran de Egipto y fueran a la tierra prometida, ahí estaba el mar muerto en el camino. Y él poseyó las puertas del agua, y las puertas se abrieron. Y las aguas se hicieron hacia un lado, y Moisés llevó a Israel al desierto, a la montaña donde Dios lo había comisionado que los llevara. Amén. Él poseyó las puertas del enemigo. A su padre Abraham se le había dado esa promesa, que su simiente verdadera poseería las puertas de sus enemigos. Y las puertas del agua estaban cerradas, y él no podía pasar, pero ese era el camino del deber. Él debía llevar a esos hijos a aquella montaña, Dios se lo había dicho. Y ahí estaba esa puerta en el camino, y él poseyó la puerta del enemigo. Josué, un poco después, cuando llegaron a Cádiz Barnea, el cual era el trono de juicio del mundo en ese tiempo, ahí Israel se encontró con su juicio. Encontramos a Josué y Caleb, y doce más, o diez más. Uno de cada tribu fue enviado a espiar la tierra que estaban a punto de recibir. Y cuando ellos vieron a esos gigantes allá, diez de ellos se sintieron tan mal que dijeron, nosotros no podemos tomarla, son muy grandes, pues miren la oposición que tenemos. Y cuando regresaron a traer el reporte, ellos trajeron un reporte muy malo. ¿Por qué traerían un mal reporte si Dios les había dicho, yo les he dado esa tierra, es suya? Él se los dijo allá en Egipto, yo les he dado esta tierra, es una tierra buena que fluye leche y miel. Pero cuando ellos vieron la oposición tan grande, diez de ellos regresaron diciendo, no podemos hacerlo. Pero fue Josué quien apacigó al pueblo y dijo, nosotros somos más que capaces de poseerla. Somos más que capaces. ¿Por qué? Porque él estaba viendo la promesa. Él era una verdadera simiente de Abraham. A pesar de cuál fuera la oposición, nosotros podemos poseer esa puerta porque Dios nos prometió la tierra. Y él poseyó esa puerta. Más tarde, cuando él trajo a los hijos de Israel al río, ahí estaba el gran río, desbordado en el mes de abril. El Jordán venía descendiendo de las montañas y las aguas se esparcían a través de las llanuras. Parecía el peor tiempo del año para estar ahí. Pero aún así, él era simiente de Abraham. Él sabía que tenía una promesa y estaba en la línea del deber. Dios le dio una visión de cómo hacerlo y él poseyó las puertas del río. Cuando las puertas se abrieron, las aguas retrocedieron hasta las montañas. Y Josué e Israel poseyeron las puertas del enemigo y cruzaron a la tierra prometida porque Dios les dijo que lo hicieran. La verdadera simiente de Abraham. Hermanos y hermanas, cuando él llegó allá, Jericó estaba tan amurallada y tan alta que en la parte de arriba podían correr tres carretas. ¿Cómo podrían hacerlo estos israelitas con espadas prestadas que habían recogido y todo lo demás con palos y piedras? ¿Cómo iban a entrar ahí? Pero él todavía era la simiente de Abraham. Dios le dio una visión. Le dijo cómo hacerlo. Le dijo, suena una trompeta. Amén. Eso es. Grita, marcha hacia la muralla y las puertas se caerán delante de ti. Amén. Él era una simiente real de Abraham. Él era un verdadero creyente de Dios. Las puertas caerán ante ti. Solo grita y suena la trompeta. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. ¿Y qué sucedió? Las puertas se caerán y Josué tomó la ciudad. Un poco después, nos damos cuenta que el enemigo estaba huyendo en desorden y él aún paró el sol en su movimiento. Como yo hablé la otra mañana sobre la paradoja, él paró el sol hasta que poseyó las puertas de su enemigo. Amén. Él sabía que si el enemigo se volvía a reunir, ellos se habían esparcido y el sol se estaba metiendo. Y los amorreos y los amalecitas y demás se habían separado. Si ellos se volvían a reunir una vez más y se juntaran, entonces para él hubiera sido muy difícil tratar de derrotarlos. Y solo había una cosa que le estaba estorbando y ese era el tiempo. Y él paró el tiempo. Amén. Amén. Había una cosa deteniéndolo de la promesa y era el sol. La naturaleza misma se estaba interponiendo, pero él paró la naturaleza. ¿Por qué? Porque él era simiente de Abraham. Él creyó la promesa de Dios. Él lo paró y poseyó las puertas. Sí, señor. Estos grandes hombres, todos ellos fueron grandes hombres. Pero ustedes saben que cuando ellos, cuando cada uno de ellos llegó a la puerta de la muerte, murieron. Cada uno de ellos tuvo que morir, porque fueron grandes hombres. Ellos cerraron la boca de leones y escaparon del fuego y del filo de la espada y demás cosas que se nos dice en Hebreos 11. Y ellos poseyeron las puertas del enemigo, pero solo les faltó un enemigo y ese enemigo fue la muerte. Todos ellos fueron devorados por la muerte. Entonces un día llegó la simiente real de Abraham, Jesucristo, el Hijo de Dios, la simiente de Abraham, por la fe. No a través de Isaac, la simiente natural, ellos hicieron su parte. Pero aquí venía uno que no nació por nacimiento natural. Aquí venía uno que no vino por deseo sexual. Aquí venía uno nacido de virgen. El Hijo de Dios, la simiente de Abraham. Los otros nacieron por nacimientos naturales. Este hombre nació por nacimiento virginal. ¿Qué hizo él cuando estuvo en la tierra? Él conquistó a todo enemigo enviado por Satanás. Él conquistó todo. Él salió y conquistó la enfermedad. No podía haber enfermedad alrededor de él. Cualquier enfermedad que había, él la conquistó. ¿Y qué hizo él después que la conquistó? Nos dio las llaves a nosotros. Amén. Diciendo, lo que ataréis en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Oh, amén. Esa es la simiente real de Abraham, su promesa. El Espíritu Santo en nosotros hoy, con las llaves para aprisionar toda enfermedad. Él conquistó la enfermedad. Él conquistó la enfermedad. La enfermedad no puede pararse en su presencia. Y él dijo que él nos dio las llaves para hacer la misma cosa, conquistar la enfermedad. Lo que ataréis en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Oh, so temptación. Él fue temptado en cualquier manera como nosotros. ¿Qué hizo él? Él conquistó. También la tentación. Él fue tentado en todo, igual que nosotros. ¿Qué hizo él? Él la conquistó. ¿Y qué fue lo que nos dijo? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él conquistó la enfermedad por nosotros. Él conquistó la tentación por nosotros. Quebró las puertas. Le quitó la llave al tentador. Se la dio al creyente de la simiente de Abraham y dijo. Si él te tienta, resístelo y él huirá de ti. Oh, señor, resístanlo. Él conquistó ambas cosas, muerte e infierno. Él se levantó al tercer día diciendo, yo he vencido, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, qué promesa. Eso es para la simiente de Abraham. Él conquistó la tumba, se levantó al tercer día, para nuestra justificación. Cuando él se levantó, él fue nuestra justificación. ¿Qué nos hace eso a nosotros? Él conquistó la enfermedad, él conquistó la muerte, él conquistó la infierno, él conquistó la tumba, él conquistó la tentación. Oh, ahora nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Siendo la simiente real de Abraham, con el mismo espíritu de Dios en nosotros que estuvo en él. Nosotros somos más que vencedores, toda puerta ha sido conquistada para nosotros. La única cosa que tenemos que hacer es poseerla, ya ha sido conquistada. La enfermedad está conquistada, la muerte está conquistada, el infierno está conquistado, la tumba está conquistada. Todo está conquistada, y por su gracia nosotros tenemos las llaves. ¿Tiene usted temor de meterla en la cerradura y decir, yo vengo en el nombre de Jesucristo? Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo le amo. Después de dos mil años que han pasado, dos mil años, y todavía él está aquí entre nosotros, el poderoso conquistador que rasgó el velo en dos, que llevó toda enfermedad, todo malestar, todo sobre sí mismo, y llevó nuestras dolencias a la cruz, y nuestras enfermedades y nuestros malestares, y triunfó sobre ellos, y se levantó para nuestra justificación. Y permanece vivo después de dos mil años para manifestarse como un Jesucristo que vive entre la simiente real de Abraham, quienes son los herederos de todas las cosas. Oh, Señor, la promesa de la palabra es para aquellos que pasan por la prueba. Si usted puede creer la palabra, entonces usted también es la simiente de Abraham, así es como usted llega a ella. Si usted no puede pasar la prueba de la palabra, y si usted la duda, o está un poquito sospechoso de ella, y casi no la puede creer, o hay una u otra cosa que usted no puede creer, entonces no venga a la línea de oración. Yo ni perdería el tiempo en el altar, hasta poder obtener gracia suficiente para saber que la palabra de Dios es verdadera. Y una vez que usted rompe ese velo de incredulidad, entonces usted tendrá en sus manos las llaves de la muerte del infierno de la tumba, porque usted tendrá al conquistador quien conquistó por usted. Entonces usted tendrá Hebreos 13, 8, que nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Cómo lo podemos hacer? La gente hoy dice, oh, pues, le digo, Él es de cierta manera, Él es, Él es el mismo, dice la Biblia. Oh, bueno, Él no obra hoy como obraba. Lo vemos ahora mismo, cuando vemos la vindicación de su palabra, que hace eso, eso lo pone otra vez en las manos de ellos. Amén. La verdadera simiente de Abraham lo cree, ellos lo saben. Y Él está aquí, en esta noche, así como se encontró con Abraham, allá en los días de Lot, cuando hizo ese milagro. Al decirle a Sara lo que ella dijo detrás de Él. Jesús prometió, la simiente real de Abraham, que la iglesia vería la misma cosa un poco antes de su venida. ¿Qué es? Tiene que suceder, Dios lo prometió. Jesucristo lo confirmó y dijo que así sería. Y aquí estamos hoy, después de dos mil años, viéndolo a Él entre nosotros. Todavía es el poderoso conquistador. Él conquistó la muerte, el infierno, la tumba, todas las supersticiones. Tomó la palabra, ella sí. Él dijo, si tú permaneces en mí y mis palabras en ti, pide lo que quieras y te será dado. ¿Qué era la palabra, Cristo, que está en su corazón? Si tú permaneces en mí y mis palabras en ti, entonces has conquistado todo, porque yo lo he conquistado todo para ti. Si tú habitas en mí, si tú puedes entenderme, si tú puedes habitar en mí, el que cree en mí, el que me recibe, no fingiendo, pero que puede recibirme, el que oye mis palabras, entiende mis palabras y cree en el que me ha enviado, tal tiene vida eterna. Y no caerá en tentación o condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí está, el poderoso conquistador. Aquí está él hoy, el mismo ayer y hoy por los siglos. Aquí está él obrando ante la simiente de Abraham, que ha sido llamada fuera de Babilonia. Llamada fuera de Sodoma, llamada fuera del mundo y separada, mostrando su promesa exactamente. Después de dos mil años, aquí está él parado entre nosotros, en esta noche, el poderoso conquistador. La palabra de Dios que puede discernir los pensamientos y los intentos que están en el corazón. ¿Qué es? Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Qué es? Es la simiente de Abraham, la simiente real creyendo la palabra. Y la palabra es, la palabra es Dios. Ahora, cuando vemos esto, podemos exclamar con aquellos, con el poeta de la antigüedad. Viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó mis pecados lejos de mí. Al levantarse, él me justificó gratuito a mente para siempre. Algún día, él vendrá. ¡Oh, día glorioso! Alguien dijo, muchacho, te estás poniendo viejo. No puedo evitar eso. He vivido, y desde que era un niño, mi única meta que yo siempre he tenido es de ver la venida de Jesucristo. Yo di mi vida por ese propósito. Todavía estoy en el púlpito siendo ya un hombre viejo, y yo aún creo la misma historia. Y la cosa más grande que yo puedo pensar es de ver a Jesucristo viniendo de los cielos a recibir a los suyos. Dios, entonces mí, con razón nosotros podemos cantar. Glores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. ¿Por qué? Él es el poderoso conquistador. Si usted está en él, usted está en la palabra. Él dijo, si tú habitas en mí, pide lo que quieras. Lo que tú quieras, porque toda puerta ya ha sido conquistada. Entonces podemos decir, las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las leo, y yo sé que es la verdad, las promesas del Señor mía son. Amigos, ¿se dan cuenta ustedes de lo que eso significa? Toda promesa que Dios le dio a Abraham, toda promesa que fue hablada por los profetas. Toda promesa que Jesucristo prometió para este día, Él está aquí para confirmar y mostrar que Él vive para siempre. Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando llega la hora de la muerte, usted dice, ¿qué de eso? Usted todavía tiene esa posesión que dijo Pablo, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de ese poderoso conquistador, Jesucristo. Oh, let the angels prostrate fall, bring forth the royal, tie it him, and crown him, Lord of all. Oh, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptad. En esta noche, después de dos mil años, aquí estamos parados para verlo a Él, aún el poderoso conquistador. Quien rasgó el velo que nos separaba de toda promesa de Dios, y somos más que vencedores en Él. Oremos. Padre Celestial, mientras estamos parados aquí, en esta noche, en la presencia del Espíritu Santo. Esa gran persona de Jesucristo en forma del Espíritu Santo. Esa gran persona de Jesucristo en forma del Espíritu, quien fue prometido que vendría sobre la simiente de Abraham, la simiente real. Oramos, oh Dios, que si hay un hombre o una mujer, un muchacho o una muchacha aquí, que no te conocen. Que tienen duda y frustraciones en sus mentes, acerca de la palabra de Dios, que si es la verdad o no. Oh, gran Dios, quien hizo la promesa. Ven en esta noche. Hay una gran promesa que tú hiciste, Señor. Tú puedes cumplir esa promesa. Tú dijiste, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Padre Dios, oramos que tú confirmes tu palabra. Hay muchos hijos de Abraham aquí en esta noche que están enfermos. Oh, el diablo los ha encerrado, los ha aprisionado y les ha quitado las llaves. Les ha dicho, tú debes de morir. Tú tienes problemas del corazón. Tú tienes esto, aquello o lo otro. Y tú debes de morir. Oh, Dios, que suene en esta noche la trompeta del jubileo del Evangelio y que todo esclavo pueda ser libre. Jesucristo ha conquistado esas puertas. Nosotros tenemos las llaves en nuestras manos. Oh, en mi nombre ellos echarán fuera demonios. Si tú le pides al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Que alcanza a partir los tuétanos y aún es un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. Y así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Tenían grandes programas de construcción y nosotros vemos al mundo. Habrán señales, señales temerosas arriba en los cielos. Estos son platillos voladores, terremotos en diversos lugares. El mar rugirá con olas gigantescas, los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Habrá angustia entre las naciones y tiempos perplejos. Y así como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Oh Dios, ven en esta noche y pon por obra tu palabra. Ven en esta noche y honra la fe de los hijos de Abraham. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga ricamente. Yo no voy a hacer el llamamiento al altar en este momento. Se los voy a dejar a ustedes. Yo creo que muchas veces los llamamientos al altar, yo creo en ellos. Pero todos los que lo recibieron fueron bautizados. Así es, todos los que le recibieron a Él. Vamos a orar por los enfermos. Yo pudiera hablar aquí toda la noche. Ustedes son una audiencia muy amable. Pero lo que yo dijera es solamente de un hombre. Pero si yo digo sus palabras, entonces esas no son mis palabras, son sus palabras. Si yo digo algo y Dios no lo respalda, entonces esa sería palabra mía. Si yo digo su palabra y Él la respalda, Entonces, ¿quién es ese hombre o mujer, muchacho o muchacha, pecaminoso, que dará la espalda y dirá que no es así? Jesús dijo, cuando Él hizo estas cosas, ellos dijeron, este hombre es un adivino, Él es un diablo. Un adivino, cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. Dijeron, Él es un adivino. ¿Pero alguna vez han visto ustedes a un adivino predicando el Evangelio? ¿Han visto ustedes alguna vez a un adivino echando fuera demonios? No, seguramente que no, ellos no lo hacen. Él dijo, ahora yo, el Hijo del Hombre, te perdonaré esto. Pero cuando el Espíritu Santo haya venido, el hablar en contra de Él nunca te será perdonado en este mundo ni en el venidero. Porque eso es llamar la obra de Dios un espíritu inmundo. Que Dios tenga misericordia de nosotros en esta noche. Yo ruego que Dios venga y confirme esta palabra ante ustedes. Hermano, hermana, esto es mi alma. Yo tengo que encontrarme con Dios. Yo soy responsable por lo que les digo a ustedes. Dios me hará responsable por ello. Eso es correcto. ¿Qué bien me haría el pararme aquí y decir estas cosas si yo supiera que estaba condenando mi alma al infierno? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin son caminos de muerte. Dios no necesita intérprete. Como yo he dicho, Él interpreta su propia palabra. La simiente de Abraham poseerá las puertas del enemigo. ¿Lo creen ustedes? Si yo pudiera sanarlos, yo lo haría. Cristo ya los ha sanado. La única cosa es que usted tiene la llave en su mano. Y esa llave es su fe. Úsela. Abra eso en esta noche. ¿Lo hará? Mientras Él viene a la escena, aquel poderoso conquistador que conquistó toda enfermedad. Y Él viene aquí y les muestra a ustedes que Él ya lo ha hecho, porque Él todavía es la palabra. Y la palabra disierne los pensamientos que están en el corazón. ¿Cuál tarjeta de oración? B, del 1 al... ¿Con cuál empezamos la otra noche? Vamos a empezar del 50. ¿Quién tiene la tarjeta de oración B, 50? Levante su mano. Tarjeta de oración B. Empezamos con la 1 la otra noche. Ahora, esta noche, vamos a empezar con la 50. ¿Quién tiene la letra B, B, 50? Levante su mano. Tarjeta de oración B, 50. ¿Quién quiere decir que no está aquí? B, 50, B, 51. ¿Quién tiene eso? B, 51. ¿La tiene usted? Muy bien. B, 50. B, 51. ¿Quién tiene esa? B, 51. Muy bien. B, 52. ¿Quién tiene B, 52? B, 52. ¿Quién tiene B, 52? Muy bien. Usted la tiene. B, 53. B, 54. Ven aquí, 54, 55. B, 53, 54. Venga aquí, 54, 55. Mi hijo viene aquí antes de que yo venga y revuelve un montón de tarjetas. ¿Y ven cómo están? Una aquí y otra allá. Ellos no saben, usted pudiera venir de esta fila aquí y tomar el 1 y el siguiente, el 10 y el otro, el 25. Nosotros no sabemos dónde están, pero donde estén. Ahora, ¿cuántos llamamos 5, 4, B, 51? Bien. ¿Cuántos llamamos? 5, 4, B, 50. Fue B, 50. ¿No es así? B, 50 al 55. 56, 57, 58, 59, 60. 56, 57, 58, 59, 60. Ahora, veamos, 1, 2, cuéntalos, Billy. Y nosotros. 60, 70. 60, 70, que separen primero, si pueden. B, 50 al 70, 75. Cuéntelos, hermano Roy, si usted puede, mientras yo le estoy hablando a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes, mientras miran hacia acá, no tienen tarjeta de oración? Recuerden, Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es eso verdad? Eso es verdad. ¿Lo creen ustedes? La simiente de Abraham así lo dijo. La Biblia dice que él es el sumo sacerdote. Hebreos, el capítulo 4. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Lo creen ustedes? Si él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, ¿cómo lo haría? Había una mujercita en la Biblia, mientras se fijan en lo que estoy diciendo. Una mujercita en la Biblia. Quizás ella no tenía una tarjeta de oración. Pero ella dijo en su corazón, si yo pudiera tocar a ese hombre, yo creo en él. Ella había gastado todo lo que tenía con los doctores. Ellos no la pudieron ayudar. Su caso era muy serio. Ellos no la pudieron ayudar. Pero ella creía que Dios la ayudaría. Y ella tocó el borde de su vestidura. Y él dijo, yo percibo que virtud ha salido de mí. ¿Eso es correcto? ¿Creen ustedes que él es el mismo en esta noche? ¿Creen ustedes que él está aquí? ¿Cuántos creen que él se levantó de los muertos? Ahora, ¿cómo pueden ustedes probar que él se levantó de los muertos? No hace mucho tiempo, un famoso hombre bautista vino a mí y dijo, hermano Branham, yo fui derrotado, derrotado en una ocasión por un maometano que me dijo eso. Él dijo, si él se ha levantado, él prometió que él haría las mismas cosas. Veámoslo a él hacerlo. ¿Ven? Ellos creen que él no lo hizo. Pero nosotros creemos que él sí lo hizo. Nosotros creemos que él se ha levantado de los muertos. No hay otra religión en todo el mundo que pueda probar que su fundador vive solo el cristianismo. Y la única manera en que Dios puede confirmarlo es a través de aquellos quienes creen. Porque esa es la única manera en que Dios pone por obra sus palabras, es en aquellos que lo creen. Ahora, mientras ellos están alineando aquí esta pequeña línea de oración, yo no sé a cuántos llegaremos. Quiero que cada uno de ustedes guarde su lugar, quédese en su asiento, no se mueva. Miren hacia acá y oren, digan, Señor Jesús, yo creo. Ustedes se acuerdan que él me dijo, si tú haces que el pueblo te crea y eres sincero cuando tú oras. Eso ha sido a través de esta nación, de un lado al otro, por 15 años. En ninguna ocasión ha fallado. No puede fallar. Dios, una cosa que Dios no puede hacer, eso es fallar. Él tiene que cumplir su palabra. Yo creo eso. Yo creo eso, yo creo eso más de lo que yo, más de lo que yo creo que estoy parado aquí. Más de lo que yo creo que estoy en este edificio. Esto pudiera ser un espejismo, pudiera ser un sueño. En mi alma yo sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, vive. Y usted, siendo una simiente de Abraham, estando muerto en Cristo, usted es simiente de Abraham. Ahora aquí tienen algunos pañuelos. Ha habido gran éxito al hacer esto en gente que cree. Ahora inclinemos nuestros rostros mientras ellos se alistan, y oraremos por estos pañuelos. Padre Celestial, somos enseñados en la Biblia, y aquí hay gente que cree que toda palabra que tú has dicho es la verdad. Señor, algunas veces ellos titubean y golpean la cerradura con la llave, herrándole y raspándola, pero ellos creen que está ahí. Solo permíteles que ellos sigan tratando y la encontrarán, porque ahí está. Y esa llave es la llave correcta. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Mientras este canto es entonado o tocado, En la Biblia dice que tomaban de Pablo los sudarios y los pañuelos de su cuerpo. Y eran enviados a los enfermos y afligidos, y los malos espíritus salían de la gente y ellos eran sanados. Ahora, Señor, sabemos que San Pablo está contigo. Pero no era él, eras tú, Señor, Cristo en él. Él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora para esta generación, tú todavía eres Cristo hoy, como lo fuiste ayer. Y mientras yo oro sobre estos pañuelos, tocándolos, te pido que tú derrotes todo enemigo. Dales fe para que ellos sepan que el enemigo está derrotado. Y en una ocasión, el Mar Rojo, como acabamos de hablar, tenía a Israel privado de la promesa. Y ellos estaban en la línea del deber. Y un escritor dijo que Dios miró hacia abajo con ojos de ira, a través de esa columna de fuego. Y el mar se atemorizó, y abrió sus puertas, y ellos cruzaron. Mira hacia nosotros en esta noche a través de la sangre de Jesucristo. Y que cuando estos pañuelos sean puestos sobre los enfermos, que el enemigo vea nuestra fe en esta noche, mientras oramos esta oración de fe por ellos. Y que cada uno sea liberado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora les pido su más fina atención. Y quien esté a cargo de este micrófono, súbale. Porque si el Espíritu Santo hace esto, yo no digo que lo hará. Ahora, si alguien viene aquí y les dice que ellos tienen poder para sanar a los enfermos, no lo crean. Todo el poder está en Cristo. Él es el conquistador, no yo ni usted. Nosotros solo aceptamos lo que Él ha hecho. Ningún hombre tiene poder para salvar o para sanar. Por cada hombre en el mundo, el precio ya ha sido pagado. El requisito ha sido pagado. ¿Cómo fue? Él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Su sanidad ha sido pagada. Su salvación ha sido pagada. ¿Tiene usted la fe para venir y aceptarla? Eso es todo. Si usted es simiente de Abraham, usted la tiene. Dios lo prometió. Hay algo en usted que dice que ahí está. Y está. Ahora, ¿qué es un don? ¿Es un don algo para salir y sanar a la gente? No. Un don es hacerse uno a un lado del camino para que Dios pueda usarlo. Ahora, Él prometió que la última señal, según Jesucristo, así como fue en los días de Sodoma, antes que fuera quemada, no antes de que otras cosas acontecieran. El Evangelio fue predicado por Lot y otras cosas, pero no fue eso. Pero antes de que fuera quemada, Dios descendió en la forma de un hombre. Y se sentó con la iglesia elegida, con Abraham y su grupo, quienes tenían la promesa. Ahora recuerden, solo la simiente de Abraham recibe esto. Todavía un poco y el mundo no me verá más, dijo Jesús. Vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Pero Él prometió que antes que Él regresara otra vez, como fue en los días de Sodoma, miren lo que está recibiendo Sodoma, miren lo que está recibiendo la iglesia elegida. Dijo, así será en la venida del Hijo del Hombre. Dios manifestado en la forma de un hombre, que con su espalda volteada hacia la tienda, dijo lo que Sara estaba haciendo adentro de la tienda. Todos los que saben que eso es la verdad, levanten sus manos. Así es, exactamente. Ahora Él lo prometió, estamos en el tiempo del fin. Ahora recuerden, esa fue la última cosa que sucedió, y el mundo gentil fue quemado, Sodoma. Y el Hijo Prometido vino a la escena. Nosotros estamos esperando el Hijo Prometido, el Hijo de Dios. Aquí estamos, que Dios les abra los ojos. Yo no sé qué más decir, que Él les abra los ojos. Ahora Padre Celestial, me siento tan imposibilitado. Yo soy un poco de barro que Tú has moldeado y colocado aquí. Oh Dios, que yo en esta noche tenga Tu gracia y presencia. Que puedas ser Tú, que puedas usar estos pedacitos de barro que Tú has puesto aquí. Que aquellos, Señor, a quienes Tú has llamado a vida eterna, y que no lo han aceptado todavía, que ellos vean estas promesas. Quizás ellos han sido enseñados que eso fue para otro día, pero aquí está en la Biblia. Confírmalo, Señor, esa es Tu propia interpretación, no se necesita más que eso. Si Tú lo haces así, entonces ellos verán que la Palabra es verdad. Con cédelo, Padre, nos encomendamos a Ti. Permite que cada persona aquí, Señor, use su fe en esta noche. Que cada miembro de la tribu de Abraham, por medio de Jesucristo, tenga fe en esta noche, y acepte Tu presencia. Y te daremos la alabanza. Amén. Ahora, esto es, ahora, esto es extraño. Yo quiero que ustedes me ayuden ahora, oren por mí. Permanezcan muy quietos, no se muevan, permanezcan quietos, oren. Ahora, ven, está cambiando de evangelismo, de tal manera que el Espíritu de Dios pueda llevarlo a uno completamente a otra dimensión. Ahora, aquí está parada esta joven. Dama, acérquese aquí un poquito. Y eso está bien. Para no tener que alejarme de este micrófono. Ve, yo no sé lo que sucede. Ve usted, y entonces algunas veces usted sabe. Ahora, la única manera que yo sé, está en el micrófono. Ve usted, y ellos están tratando de grabarlo. Y yo no sé. Ahora, nosotros somos extraños el uno al otro. Yo no la conozco. Nunca la he visto a usted en mi vida. Pero usted es mucho menor que yo, y probablemente nosotros nacimos a muchas millas de distancia, y con muchos años de diferencia. Esta es la primera vez que nos encontramos. ¿Es esto correcto? Si así es, levante su mano para que la audiencia vea. Ahora, ella es solo una mujer parada aquí. Miren, vamos a llevarlo a la Escritura. Vamos a tomar San Juan 4. Cada uno de ustedes leanlo cuando vayan a sus casas. No, no que esta mujer sea ese tipo de mujer. Yo no sé. Y ustedes saben que yo no soy Jesucristo. Pero Él está aquí. Es Él. Ahora, su espíritu, ungiéndonos, puede revelar su problema, como Él lo hizo con la mujer junto al pozo. La misma cosa. Y por medio de eso, cuando los sacerdotes y los líderes de ese día dijeron, este hombre es un adivino, o un diablo, Beelzebú. Esta mujer dijo, Señor, pareceme que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que el Mesías ha de venir, y esa será su señal. Ahora, ¿cuántos saben que eso es la verdad? Bien, si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿no sería esa su señal en esta noche? ¿Prometió Él que así sería un poco antes del tiempo del fin? Ahora, vean si Él guarda su promesa a la simiente de Abraham. Ahora, si alguien aquí piensa que eso está mal, venga usted aquí y haga la misma cosa. Pero si no es así, entonces no diga nada en contra de esto. Usted tiene ese privilegio. Ahora, en el nombre de Cristo, yo tomo todo espíritu bajo mi control para la gloria y honra de Dios. Yo solo hablaré con usted por un momento, damita. Como usted sabe, nuestro Señor habló con aquella mujer junto al pozo. Él dijo, dame de beber. ¿Qué estaba Él haciendo? Ahora, mire. Él dijo en San Juan 5, De cierto a de cierto os digo, el Hijo, ese era Él corporalmente, no puedo hacer nada por mí mismo, solo lo que había visto hacer al Padre. Lo que el Padre hace, se lo muestra al Hijo. ¿Ven? Yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Así que Jesús nunca hizo ningún milagro hasta que primero Dios se lo mostraba a Él por una visión. No se lo decía al oído, pero se lo mostraba a Él. Lo que lloviere, no lo que lloviere, lo que lloviere hacer al Padre. Eso fue lo que lo hizo a Él, un profeta como Moisés, como Moisés dijo. Ahora, cuando Él conocía al Padre, Él iba a Jericó, pero Él tenía necesidad de pasar por Samaria. Y Él vino a una ciudad que se llamaba Sicar. Y ahora, ¿ven? Los samaritanos estaban esperando al Mesías. Los judíos estaban esperándolo y Él les mostró su señal. Felipe, Natanael y Pedro, tan pronto como vieron esa señal, ellos dijeron, tú eres el Hijo de Dios. El rabí dijo, este hombre es Beelzebú. Pero ahora recuerden, los gentiles, nosotros, nosotros éramos anglosajones, nosotros, nosotros no estábamos buscando a ningún Mesías. Nosotros éramos paganos, romanos, etc. Nosotros no estábamos buscando a ningún Mesías. Él solamente viene a aquellos quienes lo buscan. Pero los samaritanos lo estaban buscando, así que Él tuvo que pasar por ahí, por Samaria. Él se sentó junto al pozo. Salió una jovencita, probablemente como de su edad. Ella era una mujer de mala fama. Yo creo que usted ha leído la historia. Y Él dijo, mujer, dame de beber. Y Él dijo, oh, no es costumbre que tú, siendo judío, le pidas a una samaritana tal cosa. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. La conversación siguió. Finalmente, Él encontró cuál era su problema. ¿Se acuerda usted cuál era? Ella tenía demasiados maridos. Y Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo. Le dijo, bien has dicho. Le dijo, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, señor, pareceme que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará estas cosas. Y Él dijo, yo soy Él. Entonces ella dejó su cántaro de agua, corrió hacia la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Ellos no habían tenido un profeta por centenares de años. Y aquí estaba un hombre que reclamaba ser el Mesías y probaba ser un profeta y mostraba la señal del Mesías. ¿Le haría a usted creer la misma cosa si Él hiciera la misma cosa? Siendo que Él es el mismo ayer y por los siglos, y ha prometido por estas escrituras que Él lo haría. ¿Haría a la audiencia creer? ¿Usted sufre con un problema del riñón? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Por qué es que siempre tengo que enfrentar esto? ¿Alguien dijo, Él adivinó eso, yo nunca adiviné eso? Miren, ella es una mujer amable. ¿Me cree usted? Ahora usted sabe que yo nunca adiviné eso. Déjame decirle algo más. Su esposo está con usted, Él también está sufriendo, ¿no es así? Una condición de la columna, eso es correcto, ¿verdad? Usted ha traído un niñito con usted, Él también está sufriendo, usted quiere que se ore por Él. Él tiene un problema con sus ojos, eso es correcto. Usted tiene una niñita con usted, ella tiene un problema en el riñón, como usted, ¿es eso correcto? Ahora todos ustedes pueden ser sanos si creen, ¿lo creen ustedes? Dios les bendiga, sigan su camino y sean sanos. ¿Lo creen ustedes? Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Qué es? ¿Qué está Él tratando de hacer? A ustedes, si miente de Abraham, Él está mostrándoles a ustedes que Él no está muerto, y yo no puedo hacer esas cosas. Él no está muerto, pero Él está vivo, mostrándoles a ustedes que ustedes tienen el derecho de poseer las puertas de su enemigo. Eso debería establecerlo. Esta dama, venga aquí por un momento. Me supongo que somos casi de la misma edad. Pero nosotros, nosotros somos extraños el uno para el otro, hasta donde yo sé. Yo no la conozco a usted, y somos extraños. Yo no sé nada de usted. Si eso es verdad, levante su mano. Ven. Simplemente le dieron una tarjeta de oración, y aquí está usted. Muy bien. Ahora, si el Señor Jesús... Digamos que quizás yo estuviera tratando de tomar el lugar del hermano Oral Roberts, o de alguno de esos grandes hombres de fe. Yo diría, dama, ¿qué es lo que le pasa? Usted diría, bueno, yo tengo esto y esto, y él pudiera estar equivocado. Ve, yo no sé. Ve. Pero él, usted pudiera decirle a él lo que le pasa. Él pondría las manos sobre usted, y diría, Dios me envió para orar por los enfermos. ¿Cree usted eso? Sí. Gloria a Dios. Vaya y créalo. Eso está bien. Eso está bien. Dios prometió eso. Pero, ve usted, nosotros estamos viviendo un poco más avanzados en el día que eso. Jesús prometió, como fue en los días de Sodoma, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, si Dios puede decirme lo que usted ha sido, usted sabrá si esa es la verdad o no. Él le puede decir lo que usted va a hacer, y si eso es verdad, también esto será verdad. Si él le dice cualquier cosa, yo no sé. Pero si él me dice cuál es su problema. ¿Lo creerán ustedes también en la audiencia? Yo realmente debería de parar. Solo con eso, con esa persona que estuvo aquí hace un momento, eso lo debería de confirmar. Jesús lo hizo una sola vez, él no lo hizo otra vez. Todos en Sicar lo creyeron, creyeron en el testimonio de esa mujer, cuando ella llegó y les dijo, y ella era una mujer de mala fama. Una cristiana acaba de dejar la plataforma ante todos ustedes. Amén. Pero siendo que es más tarde de lo que pensamos, que el Señor continúe probando que es el gran, poderoso conquistador, para que la simiente de Abraham... Así como Abraham, él lo hizo para Abraham una vez, luego destruyó aquello, y lo hizo una vez más. Abraham continuamente creyó en Dios. Usted no está aquí por usted misma, usted está aquí por alguien más, y es por una dama, es su hermana. Y la dama tiene una sombra de muerte, y ella está sufriendo con diabetes. Y ella no es de aquí, ella es de... ella es de Louisiana, de un lugar pantanoso. Correcto, y aquí hay otra cosa para que la audiencia pueda saber esto. Usted tiene una hija que está muy enferma, que tiene planes de asistir a estas reuniones, y ella padece de epilepsia. Eso es verdad, eso es verdad. ¿No es así? ¿Cree usted ahora? Si usted es cimiente de Abraham, acéptelo y siga adelante, y sea sana en el nombre de Jesucristo. ¿Lo creen ustedes? Ciertamente. Recuerden, esta es su promesa, él dijo que lo haría, él guarda su promesa. ¿Cómo está usted? Nosotros somos extraños el uno para el otro. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. ¿Cree usted que Dios puede revelarme su problema? Entonces usted sabrá que eso tiene que venir de algún poder espiritual. Ahora, solo puede provenir de dos cosas que usted se pudiera imaginar. Cuando es hecho, no se puede explicar, porque es un fenómeno. Y también es una paradoja. Es algo, bueno, es irrazonable, aunque verídico. Eso sería una paradoja. Y entonces usted sabrá si es verdad o no. Usted sabrá si él le ha dicho la verdad. Ahora recuerde, yo no la conozco. Tiene que ser alguien más que yo. Si usted hace como los fariseos y dice, oh, es un mal espíritu, entonces usted tendrá esa recompensa. Si usted cree que es Cristo, usted tendrá su recompensa. La razón de que usted lo puede creer es porque él lo prometió para este día. Y esto no ha acontecido desde ese tiempo hasta el día de hoy. Eso significa que es el tiempo del fin. Hay alguien que constantemente aparece ante usted a cada momento. Es un hombre canoso, es su esposo. Está sentado ahí mismo. Él está tratando de aceptar su sanidad. Tiene la sombra de cáncer, un tumor canceroso. Usted misma tiene problemas en el riñón, problemas en la vejiga. Ustedes son el señor y la señora Little. ¿Es eso correcto? Crean con todo su corazón y sean sanos. ¿Les dijo usted a ellos cuál era su nombre? Seguro. ¿No le dijo Jesús a Pedro? ¿Tu nombre es Simón, el hijo de Jonás? Aquí está un hombre. Nosotros somos extraños el uno para el otro, señor. Yo no lo conozco. Pero usted es un hombre. Como cuando Pedro vino ante el Señor Jesús, así nos hemos reunido. ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que lo que yo he dicho es la verdad? Si usted puede creerlo. Yo, si hubiera algo que yo pudiera hacer por usted, yo lo haría. Pero no hay nada que yo pueda hacer. Él ya lo ha hecho. Es solamente algo para que usted lo crea. Y ve, no sería yo. Si fuera yo, yo haría todo lo que pudiera por usted. Pero Él me dio un don y yo solo me rindo ante Él y Él es el que habla. ¿Cree usted eso? ¿Creen ustedes eso, audiencia? Yo quería hallar a un hombre. Usted padece de muchas cosas, pero una de las cosas es que usted tiene un crecimiento en su ojo derecho. Ese es su principal problema. Aquí hay otra cosa. Una mujer sigue apareciéndose aquí. Es su esposa. ¿Cree usted que Dios puede decirme aquí cuál es el problema de su esposa? Su problema está en su boca. Son sus dientes. Eso es correcto. ¿Cree usted que el mismo Jesús, que supo quién era Simón Pedro, puede decirme quién es usted? ¿Lo haría creer grandemente? ¿Lo haría? Oscar Barnes. ¿Es eso correcto? Siga su camino a casa y sea sano. ¿Extraño a usted? Yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. ¿Cree usted que Él es capaz de decirme cuál es su problema? ¿Lo creería con todo su corazón? Su problema está en el área de su garganta y allí en su pecho. Es una degeneración del hueso. Se le están formando protuberancias y nudos adentro de la estructura del hueso. Eso es correcto. Usted no es de aquí. Usted es de una ciudad que tiene naranjales en todo su alrededor. Está en un valle y tiene una vista panorámica de montañas detrás de ella. Hay un hotel llamado Antlers. Es San Bernardino. Usted es de ahí. Regrese. Jesucristo lo ha sanado, si usted lo cree. Solo hay una cosa que puede sanar el cáncer, y ese es Dios. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Créalo, vaya, y que el Señor lo haga completamente sano. La razón que usted ha estado excesivamente nerviosa, muy molesta. Por este nerviosismo, su estómago ha llegado a esa condición. Usted no puede digerir su alimento. Se le regresa a su boca. Tiene una acidez en su boca. Y ya para la tarde, usted se pone demasiado cansada, etc. Usted tiene una úlcera péptica en su estómago. ¿Cree usted que es Jesucristo el que puede decirle eso? Vaya y coma su cena, crea con todo su corazón. Jesucristo la ha sanado. ¿Cómo está usted? Hay muchas cosas mal, pero una de las cosas que usted teme es que va a quedar inválida con una atritis. ¿Pero cree usted que Dios la sanará? ¿La sanará de eso? Señor Jesús, yo ruego que tú se lo concedas a mi hermana. Dale a ella, a ella su vista. Quita el problema de dama que ella tiene y sana esa atritis en el nombre de Jesús. Amén. Vaya ahora creyendo, Él lo hará y todo estará bien. No dude, solo siga caminando y creyendo con todo su corazón. Los problemas del corazón son una cosa terrible, pero Cristo sana el corazón. ¿Cree usted eso? Vaya, crealo y todo será hecho. Todo. ¿Cree usted que va a quedar inválida? No, yo no creo eso tampoco. Mi pensamiento, atritis. Esa sombra que está ahí, oh, eso es cáncer. ¿Cree usted que Él la sanará? Vaya creyéndolo, Él la sanará. Le ha estado molestando por mucho tiempo, es una perturbación en el corazón. ¿Pero cree usted que todo eso va a terminar en esta noche? Vaya creyéndolo, Jesucristo lo ha sanado. ¿Usted ha estado tormentada con problemas de mujer por mucho tiempo? Y usted tiene problemas al levantarse en la mañana, sus miembros se le están poniendo rígidos. Usted casi no puede caminar sino hasta más tarde en el día, es atritis. Vaya, no dude, usted no lo tendrá ya más, solo créalo con todo su corazón. Usted tiene muchas cosas, complicaciones, pero la cosa que le está molestando mucho, usted también está pensando en atritis, lo cual sí es, y la está invalidando. ¿Cree usted que Él la puede hacer que camine? ¿Y que la sanará? Vaya y créalo con todo su corazón, Jesucristo la sanará. Corazón nervioso y artritis, pero ¿cree usted que Dios la sanará? ¿Lo cree? Vaya, y el Señor Jesús la sanará. Ese estómago ciertamente le ha dado muchos problemas en estos últimos años, ¿verdad? Pero ya no será así. Vaya creyéndolo y Dios le bendiga. Usted también puede seguir, su estómago ha sido sanado. Vaya y crea con todo su corazón, no dude. Usted tiene problemas para respirar, ese asma lo molesta mucho, ¿verdad? ¿Cree usted que va a sanar ahora? Muy bien, vaya y créalo, amén. Aleluya. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Un momento. ¿Qué, no ven ustedes la luz ahí? Es una damita de color, mirándome, está sentada ahí y ella se le ha desarrollado un crecimiento en su costado izquierdo. Ella tiene problemas del riñón, complicaciones. Usted tenía más fe, usted no tiene que venir aquí, todo se ha terminado, solo crea, amén. Tenga fe en Dios. ¿Creen ustedes eso? ¿Cree usted, hermana, sentada ahí, que sanará de ese problema en la columna vertebral? ¿Cree usted que él la sanará? Muy bien, no lo dude, y usted puede recibirlo si tan solo lo cree. Este hombre aquí, mirándome, sufre con un problema en la próstata, levantándose por las noches y cosas. ¿Lo cree usted, señor? Todo va a terminar entonces, si usted lo cree. Aquí está sentado un hombre de color, sentado ahí, mirándome. Él está sufriendo con epilepsia. Él también está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Póngase de pie, señor, acepte su sanidad. Que el Señor le dé el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Sentado ahí cerca de usted, está un niño también, con epilepsia. Se desmaya con ataques. Está sentado ahí, de ese lado. ¿Cree usted que Dios sanará a ese niño? ¿Lo cree usted con todo su corazón? Entonces Dios sanará al niño. ¿Lo creen todos ustedes? ¿No es, no es él, no es él verdaderamente la simiente real de Abraham? ¿No es él el poderoso conquistador? ¿Prometió él que usted podría poseer las puertas del enemigo? ¿Cuántos de ustedes están atados que sienten la presión del enemigo? Levanten sus manos, los que sienten la presión del enemigo. Y son simiente de Abraham. Levanten sus manos así. Digan, hermano Branham, yo estoy perturbado con nerviosismo. O hay cerca del 80% de ustedes con eso. Parece que yo, está tan denso aquí, toda la audiencia se ha convertido como una gran nube blanca. Casi me está cegando allá donde ustedes están. ¿Qué no ven que hay aquí quizás como 20 o 30 casos o más, aquí en esta plataforma y en la audiencia, que Dios no falla? Es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Creen ustedes eso? Entonces, ¿por qué no toda simiente de Abraham, por qué no toman ustedes la llave ahora? El gran conquistador que lo conquistó por ustedes está aquí. Él lo ha probado que está aquí. ¿Le creen ustedes? Entonces, tomen su llave de fe, levanten sus manos y digan, Jesucristo, yo creo en mi sanidad ahora mismo. Pónganse de pie, levanten sus manos, desaten su fe ahora mismo. Yo creo, Señor Jesús, yo creo ahora mismo. Ahora pongan sus manos los unos sobre los otros. Pongan sus manos sobre otros, sobre otra simiente de Abraham. Ahora usted ore por esa persona. Ponga sus manos sobre ellos. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Satanás, tú has perdido la batalla. En el nombre de Jesucristo, sal de aquí y deja libre a esta gente para la gloria de Dios.